Hola, 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 hola Buenas, vamos a empezar la unidad 2, sistema de gestión de una floristería Dentro de esta unidad vamos a ver un poquito el mundo de la floristería, cómo funciona el negocio de la floristería Vamos a ver cositas muy importantes sobre el mercado y la clientela que nos vamos a encontrar Y en el último punto vamos a ver los sistemas de gestión a llevar dentro del negocio de la floristería Bien, un negocio de floristería comprende una serie de apartados que debemos conocer previamente Como es el personal que va a hacer frente a ese negocio Dentro del negocio de la floristería vamos a tener claro que por norma general No solo en este negocio, sino en muchos otros Lo normal es que una persona de mediana edad con experiencia laboral Afronte la apertura de este establecimiento Para ello puede tener una formación específica en floristería O puede tener una cierta experiencia laboral dentro de este sector Y haya trabajado de auxiliar florista, haya querido una formación Y quiera dar el paso a tener un negocio propio Estos son los casos normales Los casos menos frecuentes de éxito, pues ¿quiénes son? Pues son las personas que tienen una cierta experiencia laboral Acometen la apertura de este establecimiento Pero no tienen la base de gestión de un negocio autónomo O no tienen la formación en floristería suficiente para sacar adelante este negocio De cualquiera de las dos maneras Los empleados que vamos a trabajar dentro del negocio y la floristería Se agrupan en dos grupitos Como son los oficiales y los auxiliares ¿El oficial florista quién es? El oficial es el quien La persona que diseña esos arreglos Que marca una línea entre la floristería Que decide pues qué tipo de trabajo se van a hacer O si trabajamos dentro de una cadena Dentro de una filial de otra floristería Tener claro los arreglos que se van a hacer dentro de esa filial Qué es lo que quiere la empresa madre Que se haga, cómo se hace Y traducirlo a nuestros empleados o nuestros auxiliares Por contra del auxiliar ¿Qué papel desempeña? Pues un papel muy importante Porque el que se va a encargar De hacer las tareas de conservación de nuestras flores y plantas Va a ayudar en la creación y el desarrollo de esos arreglos Y en la distribución y adquisición de las mercancías Normalmente Normalmente El oficial florista suele ser el dueño del negocio Si es a pequeña escala, un pequeño negocio Un negocio minorista Y también se encargaría de lo que es la gestión de facturación De contabilidad, etcétera, etcétera O bien la deriva una gestoría Para que le realicen ese trabajo Y se encargaría específicamente Del tema floristería Compra, venta, elaboración, adorno, etcétera, etcétera De este establecimiento Hay otra parte dentro del negocio de la floristería Que son los vendedores ambulantes Bueno, ¿qué perfil hace falta para ser vendedor ambulante? Bueno, conocer un poquito El mercado de flores y plantas de la localidad Saber qué puntos son los estratégicos Para colocar tu vehículo con tu mercancía Y que sea fácilmente adquisible ¿Dónde están esos puntos? Pues muchas veces En la salida de los cementerios Nos encontramos Una gran proliferación de vendedores ambulantes Porque la gente cuando va a ver a sus familiares Pues normalmente no pasa por una fristería Para comprar un ramito, una plantita Sino que cuando llega Pues se lo encuentra allí Y es la costumbre También tenemos vendedores ambulantes En los mercados Hay puestos de venta ambulante Que se pueden dedicar a otra cosa Y bueno, muchas veces Pues bueno, voy a tener unas plantitas de decoración Como es tipo bazar Es una cosa muy abierta La licencia Pues me permite hacer eso Aparte de la venta ambulante Nosotros no lo vamos a tocar Dentro de esta formación Sino que nos vamos a centrar En el negocio físico de la floristería ¿Qué características va a tener Una instalación de floristería? Pues bueno, vemos en estas tres fotos Los tres grandes sitios de trabajo Como es el área de elaboración De esas creaciones De esos arreglos florales El área de almacenamiento Y el área de venta al público Bien, hay otras zonas Como son los aseos Que son imprescindibles En un establecimiento ¿Qué características tienen estas zonas? Pues estas zonas Primero, esta de elaboración Tiene que estar separada del público Físicamente No es normal Que tú estés haciendo una preparación Y tengas al cliente Ahí encima tú y yo Oye, mira, ponme esto No, es contraproducente Normalmente hay un modelo El cliente elige ese modelo de preparación Y nosotros se la realizamos Si necesita Simplemente comprar una maceta Y bueno, pues mira Oye, es que esto lo quiero para regalo Bueno, pues lo llevo atrás Le pongo un papel Le pongo unos adornos O le digo más o menos O le pregunto cómo lo quiere Y ya Se lo entrego hecho No tiene por qué ser a la vista Salvo que nosotros tengamos Una muy buena formación Una buena presencia Uniforme Un establecimiento limpio Diáfano Bien decorado De lujo No nos podríamos permitir Tener una Una visualización del trabajo ¿Por qué? Porque si tenemos Todas las cosas tiradas Encima de las mesas No trabajamos Como se ve ahí en la foto En un taller Que está todo colocadito Todo el mundo bien medito Para la foto Si no podemos dar eso Mejor no lo ofrecemos Si es verdad Que si tenemos Una gran floristería El cliente Puede ver Cómo se realiza El trabajo Para él Podemos colocar Una mampara De cristal O de metacrilato Que se vea Que se separe Un poquito También del cliente No haya molestias De interferencia Del cliente Al trabajador Y vea Cómo se realiza El detalle Lo que si está Separado de la vista Al público Suele ser La zona de almacenamiento En grandes floristerías Pues tenemos Grandes cámaras Pero en pequeñas floristerías Pues pequeñas cámaras De conservación Y en la zona De atención al público Basta con tener Un mostrador Y un portátil Un ordenador Para hacer La gestión del cobro Esa facturación O los pedidos O recibir Pedidos nosotros A través de online O bien Por teléfono La foto Que vemos ahí Bueno pues son Zonas de atención Al público De los garden De invernadero Donde La venta De la planta Es fundamental No así de la flor Entonces Tenemos Se ve aquí En unas estanterías Con cintas Clip Papel Envoltorio Etcétera Etcétera Donde Si lo quiere Para regalo Para regalar Para tener un detalle Esa planta Nosotros Sobre la marcha Se lo preparamos ¿No? Ya les digo No es normal En una pequeña floristería Tener esto Todos esos materiales Deberían estar En la zona de elaboración De los arreglos En las composiciones Una muy gran floristería Bueno pues podría ser Ya este tipo De croquis A disposición Una zona de exposición Donde nosotros Tengamos nuestro Gran catálogo Visual A disposición Del público Una zona muy bien Iluminada Se ve por todos Estos ventanales Que tenemos por aquí Una zona de recepción De clientes Lo que se llama Clientes VIP O clientes importantes Donde tenemos que negociar Pues no un ramito Estamos hablando De decoraciones De interiores Estamos hablando De grandes superficies Grandes eventos Donde tenemos que Dar muchas explicaciones A un cliente Para convencerlo Es conveniente Tener una zona de recepción De este tipo de clientes Ya una vez Separado de la clientela Tenemos nuestro almacén Y zona de trabajo Si somos lo suficientemente buenos Y queremos ampliar Nuestra vía de negocio Podremos contar Con una zona de formación Tanto para nuestros Trabajadores propios Como para externos Para dar cursillos Charlas Pequeñas conferencias Pequeñas formaciones De la floristería En particular Tendríamos Pues bueno Unas poquitas de sillas Y una mesa central De trabajo Para hacer Esas pequeñas demostraciones Lo lógico Es bueno Pues un pequeño despacho Para la gestión burocrática Administrativa De esta empresa Y la localización De la SEO Que lo tenemos Probablemente A disposición De los trabajadores Que más utilicen Estas instalaciones Que son los que trabajan En la zona de elaboración Los que vengan a la formación Y evidentemente El jefe o la jefa ¿El cliente Debería tener un acceso Al baño? Si debería Y sería aconsejable Pues tener A disposición De los clientes Una instalación De servicio Productos Y servicios Vamos nosotros A vender A nuestros clientes Dentro de nuestro establecimiento Bueno El primer servicio Es el de asesoramiento No solo es vender plantas Vender composiciones Vender arreglos No, también vendemos servicios Servicio El coste es cero Pero es muy importante Porque va aparejado A la compra De un producto Que nos haga nosotros Si nosotros No atendemos bien Las necesidades De lo que estamos vendiendo El cliente Cuando llegue a su casa Lo colocará De cualquier manera No lo regará No lo cuidará Y se le echará a perder Enseguida El cliente Nunca va a reconocer Que eso es fallo De él El cliente Lo primero que va a decir Es que El que me lo vendió No me dijo Que esto tenía que regarlo Aunque les parezca tonta Eso es una de las De las cuestiones Que se oye bastante Es que Sí Pero es que no me dijo Ni cuánto Si Bueno Había que regarlo Sí Yo sé que las plantas Se riegan Pero no sé Con qué frecuencia Estamos hablando De que las plantas Cuanto más caras Más cuidado Suelen llevar Ya lo iremos viendo Poquito a poco El caso particular De las orquídeas Género de Androbium Como tenemos aquí En la foto Vemos que Este texto Que yo les he añadido aquí Es lo mínimo Que deberíamos tener O saber De cada planta De cada flor Que nosotros Vamos a vender Es información Que le vamos a facilitar En algún momento No todas No siempre Pero sí es verdad Que La actividad De la venta Se basa mucho En la comunicación Y en la buena Comunicación E información Del vendedor Si nosotros No informamos No sabemos Lo que estamos vendiendo El cliente Empieza a echarse Para atrás Y dejará De adquirirnos A nosotros Y se irá A la competencia Donde le informarán Mejor Sobre lo que Le están vendiendo Diferentes Materiales De accesorios Que pueden venderse Si No es lo aconsejable Ya se lo digo Por experiencia No es lo aconsejable Vender Estos materiales Es conveniente Tenerlos Para nuestra Necesidad propia De elaboración Estamos hablando De recipientes Estamos hablando De espuma Sintas Tape Estructuras Etcétera Etcétera Bueno Todo este tipo De materiales Salvo los abonos Que si vamos A vender planta viva Si es bueno Pues tener Alguna pequeña unidad Algún tipo De abono específico Para lo que estamos vendiendo Porque eso satisface También la demanda Del cliente El cliente Se nos compra una planta Y dice Bueno y esto Y bueno Esto le puede durar 5 o 6 años Si usted lo cuida bien Lo va cambiando De macetita Lo va regando De esta manera Y cada cierto tiempo Pues le pone Un abono tal De estas características Mire como Usamos este No se lo mete directamente Nosotros no vamos A vender Productos De abono Pero Si el cliente Está interesado Nosotros se lo facilitamos Hay una pequeña diferencia En decirle Mira Si te llevas esta planta Te tienes que llevar También este abono Te tienes que llevar También esto No El cliente Viene por la planta Le informamos Sobre los cuidados De la planta Y bueno Y si el cliente Pregunta Bueno y esto El abono Vese a usted Mire Nosotros tenemos Este producto Que es el que Utilizamos Para estas plantas Para mantenerlos Aquí Nuestra instalación Es el que nos Recomienda el productor Y nosotros Si usted quiere Pues lo tenemos En envases Primitos Para que ustedes Lo lleven Hasta ahí Pero no cargar Esa venta directa De otros productos Ajenos a lo que Es el material vegetal También deberemos Informar No solo sobre La conservación Y el mantenimiento De nuestras flores Sino sobre Las plagas Y enfermedades Que le puedan Sobrevenir En el domicilio Conveniente también Tener ciertos Conocimientos De esto Sobre todo Las medidas preventivas Vas a tomar Para que no suceda Ustedes Imagínense Comprar O gastarse 100 150 200 Euros En un arreglo floral Bien de planta seca O bien de planta en verde Y A los dos o tres días Se les echa a perder Algo se le come Algo se pudre Algo Alguna mancha El cliente El primero que va a decir Dice Para esto me gasto El dinero Para que me dure algo Dos días Pues no No lo vuelvo a hacer Si nosotros informamos Sabemos Cuáles son los posibles Riesgos de plagas Y enfermedades Ya nos adelantamos Y sabemos Cómo decirle Al cliente Mira esto No debe colocarse La sombra No debe colocarse El sol Esto Se conserva mejor así El agua De los recipientes Tienes que cambiarla Cada dos días Tres días Siempre agüita limpia Si es posible No aguas duras De la zona Si el agua De nuestra zona No es buena Saberlo también Para poderlo informar Porque es una causa Frecuente Del estropeo De estos arreglos Rales caros Entonces pues Todas estas cositas Importante también Si esa conservación Es a base De ponerlo En un recipiente Con agua O también Necesita vaporización O pulverización Por encima Si la humedad ambiental Estamos en zonas de sur Es muy baja Es conveniente Recordarle Que bueno Que con un Fuchifuchi Como yo suele decir Le echen un poquito Cada día Sobre todo Para mantener Esa frescura El objetivo principal Es vender Composiciones florales Y los accesorios Si queremos Meternos en ese Berenginal Ya digo La idea principal Es vender Las composiciones florales Confeccionar Empaquetar Y presentar Y presentar Los ramos de flores O los centros Que adquiere Al cliente Y elaborar Composiciones Esas son las tres patas De nuestro negocio Vemos aquí Los tres ejemplos Más benditos Normalmente Pues quiero un centro De flores Porque Nació el hijo De un amigo Y se lo voy a llevar Al hospital O para que cuando Lo lleven a la casa Para que lo encuentren Un ramo de flores Para que me lo manden Por su cumpleaños A fulanito A fulanita O que viene De vías De tal persona Vamos a recibirla Se le lleva un ramo Cositas de ese tipo Y evidentemente Lo que sí es impepinable Es que como al final Nos vamos a acabar muriendo Pues Hay un negocio De fristería Muy muy seguro Que es El de corona Y el de ornamentos Centros Y ramos Específicamente Para esa sesión Para esa ocasión Le iba a decir No hay que obsesionarse Con este tema Esto es Una parte de la vida Y es una parte Que bueno Que la floristería Trata un poco De sobrellevar Ese mal trago Cumple una labor social Cumple una labor estética Y es Una oportunidad De negocio Más Ni peor Ni mejor que ninguna Tener en cuenta Que estas preparaciones Son muy cuidadas También Son muy trabajaditas Y necesitan Un mantenimiento Pues normalmente Tienen que aguantar De 24 a 48 horas Lo normal Lo normal Lo normal Es que Tengamos previsión De una serie De material Para trabajar Diariamente En nuestro establecimiento Por si nos viene Y nos pidan Algo de esto Normalmente Las empresas De fristería Que se dedican Al tema Difunto Lo tienen ya Todo bastante bien Cerradito Y tienen bastante Material preparado Por lo que Pueda pasar Porque nunca sabemos La afluencia Vamos a tener Gracias a que ahora Tenemos Radicado el servicio Funerario En tanatorios Estas floristerías Que están establecidas En estos tanatorios Pues Cumplen bastante bien Esa función Y bueno Dentro de la dificultad De llevar un negocio Tienen la ventaja De que Tienen La inmediatez De la entrega La inmediatez De la entrega Que si entra Alguna persona Al tanatorio Bueno La familia O los amigos Los que quieran Tener un detalle Con la familia Lo tienen ahí a la mano Es un Servicio Muy muy rápido Normalmente En cuestión de Una hora Dos horas Lo que tú Encargas a la fristería Lo depositan En La zona Donde esté la familia O donde quede la familia Una vez que Se procede Al entierro Pues Estos materiales Se suelen quedar En el cementerio Los servicios De limpieza De cada cementerio Pues Suelen limpiar Los dos días Tres días A la semana Y se encargan De su eliminación Lo que normalmente Se le entrega Son todas Esas cintas De adorno De la persona Que Encarga Ese trabajo Y eso es lo que Sigue recuerdo A la familia El mínimo Es de 24 48 horas Tiene que estar Evidentemente En Un sitio Cerrado Con una Humedad ambiental Bastante Que Encarga Un 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 Gracias por ver el video.